buenos días buenos días buenos días buenos días don jimmy melo los búhos ya estamos aquí saliendo tempranito 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 no a currar a divertirnos hoy es día festivo y no se trabaja hoy se descansa y se ve netflix hoy se queda en casa uno comiendo tortillitas bueno chicos qué tal buenos días jimmy melo les saluda estamos aquí yendo por aquí pasas carreteras españolas pasando sacks miren qué bonito el muestra de muestra es el castillo es una población muy pequeñita que obtiene 15 mil habitantes qué bonito la lo que el viento se llevó chicos bueno bueno aquí dándoles un pequeño saludo a todos miren qué bonito es precioso yo cada paso aquí me vuelvo loco viendo ese lindo castillo bueno simplemente para decirles que primero gracias por seguirnos les por estar en el canal gracias por estar también en el canal de automóviles gracias por seguir el canal de nuestro hijo que se llama arthur.xd channel ya está al aire lleva su quinto vídeo y nada pues gracias también a inversiones y barra que me acompaña hoy que ya se ya saben ya ya es autónomo tiene su empresa ya comienza a a negociar mejor ya me sorprende la negociando muy bien entonces claro esas cosas estamos haciendo todos los días innovando aprendiendo estamos en tendencia siempre y nada ya estamos con chaquetita porque hace frío estamos motivados porque la gente de verdad la respuesta de los inversores de nuestros avatares son muy buenas vale porque ahora mismo en el mundo en el mundo tecnológico en el mundo virtual en el mundo del metaverso si una si una empresa no tiene un avatar definido para dónde vas a dónde vas te pregunto yo si no tienes un avatar actualizado para dónde vas si no tienes un objetivo claro en tu empresa o en tu vida donde va usted hombre ha perdido pues eso también estábamos hablando ayer en instagram y hoy también de la regulación de la generalidad valenciana y a partir de ahora todos los agentes que estemos involucrados en el tema inmobiliario para comprar vender alquilar permutar hacer una compra venta aplazada lo que sea tenemos que tener un permiso de la generalidad valenciana y rellenar unos requisitos unos requisitos que no sólo no son que es nada del otro mundo también había gente incluso germán estaba preguntando a los gestores a ver cómo va la cosa para hacer una investigación los gestores tampoco tienen mucha idea de lo que va a pasar porque es el 16 de octubre ya las inscripciones y la gente todavía no sabe lo que entonces señores señores para vender un piso si no eres autónomo no puede estar en la calle vendiendo pisos vale está muy bien está muy bien que lo regulen como le decía germán ya todo el mundo no es para no es porque el gobierno quiera poner otra piedra en el zapato no señores porque queremos estar durmiendo tranquilos sabiendo que una responsabilidad civil tanto seas autónomo freelance o tengas un local cuide de tino y de tu cliente porque nunca se sabe el problemón que puedes tener con un cliente con un comprador con un vendedor con un proveedor no solamente en el mundo inmobiliario en todos los todos los en todos los negocios todos los ámbitos y las y las fuentes de ingresos que puede generar un negocio pero puede también generar muchos problemas para eso están los seguros de responsabilidad civil nos tenemos uno hace muchos años que tenemos asegurado hasta el último tornillo de nuestra oficina por si pasa algo porque uno recibe amenazas que te voy a quemar la oficina que se pueden volver reales y decir bueno voy a quemarla que tengo un seguro me da igual vale entonces te lo digo así a forma de broma pero que hay gente que está un poco allá entonces hay que tener cuidado de las cosas de los problemas por eso les digo a todo el mundo incluso a germán se lo dice al principio cuando tú te montes una empresa por ejemplo de vender frutas primero piensa en lo malo antes de pensar en lo bueno lo bueno que es hermano facturar jajaja jiji vendí ayer 20 bultos de patata 10 mil manzanas sí pero y los problemas que porque los la empresa no vive solamente de cosas bonitas de caja no económica los empleados la la inflación que lo que el dueño del local se enamora del de tu negocio y te quita el local muchas cosas que tiene que estar prohibido hay que pensar siempre en lo malo en la gente que te va a robar la fruta en este caso inmobiliario las trampas alegales y ilegales ilegales que hay que tener mucho cuidado porque por mucho que esté un piso limpio 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 siempre existe la posibilidad de que pueda haber un heredero oculto o que ese edificio ya tiene fecha de caducidad para demolerlo y tú no lo sabes pero el que te lo está vendiendo si lo sabe por eso lo ha bajado de precio pues hay que tener mucho cuidado señoras y señores vale entonces además toda la gente que sea autónoma o la gente que tenga un local si tienes un local la responsabilidad civil mínimo mínimo te van a pedir 600 mil euros en la póliza de responsabilidad civil o sea para que vean que está el negocio en serio pero si tú eres freelance y trabaja desde la calle o trabajas desde tu cocina porque eres un inmobiliario digital que está en la comunidad valenciana ojo esto es solamente para la gente está regulada en la comunidad valenciana y en cataluña madrid murcia sevilla todavía son libres de momento porque porque esto se va a globalizar yo sé que en uno o dos años ya toda españa estará regularizada y todo el mundo tiene que tener su permiso para poder vender comprar alquilar para comprar no porque no somos inversores también podemos comprar pero si vas a alquilar tienes que tener tu código inmobiliario si no te van a te van a sancionar te van a multar te van a la pieza a pegar la sanción de la vida por no exigir los requerimientos no estamos aquí entrando al túnel estamos en villena y vamos a una misión secreta señores a que se ve guayla y con las gafas hasta la vista baby bueno señores entonces tenemos que ser claros que tenemos una responsabilidad muy grande vender pisos no es fácil pero vender es fácil pero vender algo que no te genera un problema en el futuro para ti para tu cliente es muy difícil aquí nos ha pasado de todo por eso les digo a todos cuando se compra un piso el mismo día que se compra se le pone un seguro de hogar cuando pisa el primer día tu casa el inquilino tiene que tener el seguro de hogar seguro de inquilino tener todo el control de calidad del piso que le funcione la nevera la lavadora la antena todo aquí no nos podemos escaquear decir no es que el piso está bien ahora por ejemplo germán cuando vas a ver un piso para alquilar lo vas a revisar bien antes por darle prioridad al inquilino si no no usted pasa ese después le mando a arreglar el horno al segundo día el señor germán el horno es que voy a hacer un pollito y mi hijo le encanta el pollo mentira el horno casi nadie lo utiliza el bidet tampoco la campana de extractor de humo muy poca gente lo utiliza a veces no se entregan los pisos después de dos años de alquilado nunca lo habían tocado el extractor del horno y el horno lo utilizan como mi mujer para guardar cosas las sartenes las sartenes o yo que sé y cuando quiere hacer algo en el horno está refugnando todo el día a ver cómo lo limpia es más fácil es el campo a comprarse un pollo asado y ya está oa cualquier local entonces señores señores esta regulación que creo que nadie habla de esto en internet les va a afectar muchísimo a la gente que lleva hace pocos años que tienen un mínimo de años para entrar al negocio inmobiliario tiene que cumplir primero la póliza y una póliza cara ya se los digo una póliza cara porque un millón de euros le está pidiendo a los autónomos y a los freelance ya que germán para abrirse una póliza de de gestos de responsabilidad civil mínimo un millón de euros si no no puede costar 1500 mil euros al año pero es un negocio tiene que invertir en su negocio o no estás dispuesto a invertir en tu negocio así invertir si vas a comprarte un taxi ya no no yo es en licencia no puedes aunque seas cabify o uber tienes que estar registrado si no te pegan el amor amor hay por ahí piratas que andan en coches haciendo carreras haciendo haciendo que es servicios sin licencia imagínate ese hombre sube esa gente con mal éxito al aeropuerto va a recoger pensando que es un familiar y está pagando un alquiler el del porte del cliente pero el cliente también sabe que se pide ese coche si no tiene licencia imagina que se accidenta adivina qué va a pasar qué va a pasar denuncia aquí la denuncia al dueño al dueño tiene no tiene no tiene el código de licencia para hacer transporte está denunciado determina el tráfico y de tráfico hacienda y comienza a volverse la bola muy grande y muy negra pues les digo meterse en problemas es muy fácil en esta vida que es más fácil construir o destruir y construir lo que es más fácil construir o destruir vas a hacer destruir destruir hombre es que le falta el colacao entonces es más fácil para ser humano destruir que construir mira cómo está en silo a ver si viene un remolino de esto nos lleva tornado tornado 3 próximamente en cines desde castilla la mancha qué bonito bueno saludos a la gente de pasto de ipiales tú que regresa manío nariño linares allá la gente de nariño colombia sur de colombia esa preciosa ciudad esa preciosa esa preciosa esa preciosa zona desde el país que poco se habla pero mucho que darle bueno ya la gente de bogotá la gente de cali y medellín de todo el mundo yo creo que se comenzó a llover bueno chicos entonces a los que están en el negocio quieren declarar negocio inmobiliario que sepan que lo tienen un poquito más difícil no imposible pero si hay que cumplir con las reglas a partir del día 16 al día 15 de octubre se abren las inscripciones en la página de la web de la generadora valenciana creo que es v que tres jugadores gvs punto es bueno ahora lo pongo abajo en él lo hago a manera de ayudar de no aquí decir a todos están regulados y se jodieron todos no no manera de informativa yo creo que todavía ninguna inmobiliaria de españa o de aquí de la llena de valenciana han visto vídeos de estos diciendo hay que regularse hay que regularse hay que regularse vale porque viene la sanción detrás entonces señores señores lo que tengo que estar a ti también es erróneo te dijo le dijo que vayas a hacer un curso de lápiz que pague y va a hacer un curso de lápiz claro el curso de lápiz no es un mes y vale 100 euros entre una pasta y pero no estás obligado a hacer el curso de lápiz nunca ha estado obligado a nadie ya que en el futuro sea obligado vale pero de momento ser a ti es una decisión tuya sí o no sólo no estamos no estamos obligados lo que estamos obligados es a cumplir los requerimientos que nos pide la general valenciana para saber quién eres tú cómo estás trabajando si estás asegurado o no si está protegido tu cliente todas esas cosas los nuevos aquí la de aquí antes tocaba desviesa por una carretera de peligrosa que se llamaba la fondo de la figuera que tiene una historia muy chistosa saben qué hacen en la fondo de la figuera el 31 de diciembre pues salen todos los hombres todos los machos españoles ibéricos ibéricos salen en calzoncillos a dar el feliz año con ese frío tan berrajo que hace aquí madre mía pero es divertido tengo que ir a ver un día a ver si vamos el 31 de diciembre a hacer el vídeo bueno pues nada no hemos desayunado tenemos hambre mucha hambre y nada chicos pues eso averíguenlo métanse en el internet cuáles son cuáles son las especificaciones las instrucciones para ser un buen agente inmobiliario en la generalidad valenciana nos llegó el día a ese día estaba programado y tenía que llegar a cataluña le llegó hace en el 2010 se comenzaron a regular se liberó el mercado en el año 98 si no estoy mal se liberó el mercado inmobiliario y todo hijo de vecino podía ser agente inmobiliario pues ahora como ha habido mucho problema y en las notarías se reportan esos problemas que llegan a oídos del estado pues dijeron señores señores a tomar por saco vamos a regular a esta gente porque hay mucha periodo piratería en el mundo inmobiliario y vamos a proteger al comprador y al vendedor a través nuestro que somos los ojos de los inversores en el extranjero entonces señores señores para que lo tengan en cuenta alguna pregunta señor que para muchas muchas al poder de la campaña de qué tal chicos que trató estamos llegando ya a un sitio que va a ser nuevo ya ya sentarán estamos llegando todo el tema eso que llama al gestor el otro día y le dije que tengo que hacer mejor efectivamente lo que tenía que inscribir en el api pero al final es más de responsabilidad si bien de verdad de pagar el seguro y si está legalmente inscrito en esta semana tengo que gestionar porque lo dicho para andar en la calle para que es para hacer los vídeos pues es un requerimiento es gratis y no es difícil son 34 requisitos principales lo más lo más importante es la póliza de responsabilidad civil si no la tienes te van a pedir y si tienes el éxito no te dejan inscribir porque tú tienes estás adorante de autónomo tienes tú ya tienes tu recorrido tienes factura o sea que no es nuevo entonces para los que son nuevos nuevos lo tienen más difícil a ver cómo cómo se pueden aliar o meterse de empleado en una inmobiliaria es lo único que les queda y que la inmobiliaria le respalde a ver cómo sería ese modelo pero bueno estamos todavía frescos en este nuevo está en esta nueva aventura inmobiliaria en la generalidad valenciana que a mí me parece bien a ti te parece bien genial que protejan a las dos partes a mí me parece perfecto porque he visto en la calle notaría cosas que padre mía mejor ni cuento ni digo marcas ni nada porque tela en tela lo que se ve cuando llegan ahí comprado y vendedor de la marinera por eso les digo sean desconfiados sean desconfiados pregunten revisen y pregunten qué es una compra venta aplazada pregunten que es una reserva que es una contra oferta cómo se maneja si esa empresa tiene oficina o no tiene oficina ayer por ejemplo tenemos una cliente de francia que le mandó cuatro mil euros a un abogado para que le hagas un año hace un año el tema de la herencia y para que podamos vender un piso pues el abogado no aparece contesta el teléfono su mujer pero el abogado no aparece se voló y el abogado supuestamente tiene tres oficinas y no aparece no aparece la señora está nerviosa llorando no por el dinero porque ya dice ya el dinero lo perdí no pasa nada pero es que tiene toda la documentación original ese hombre y ya está nuestro departamento jurídico detrás de él también le vamos a seguir por el colegiado y todo para que vean y abogado con colegiado y todo el colegiado es lo mismo acá como el api tiene su número y todo porque aquí puedes ser abogado freelance o estar adherido al colegiado que es para eso sirve el api para estar dentro del colegiado no digamos que es malo ni bueno simplemente que el colegiado lo que tiene es protegerte y darte más garantías a la hora de estar operando en la calle muestrales para el señoras y parpañones que bonito bueno son vídeos naturales aquí no somos naturales aquí no editamos nada y les damos aquí un paseíto mientras vamos hablando cosas un poco aburridas para el sector y ya creo que es muy importantes a mí me parece demasiado importante hablar de esto porque para nosotros estar a la vanguardia del mundo inmobiliario y de los negocios y de las criptomonedas y del dólar el euro la bolsa de todo es importante para nosotros como ayer me decía un chico que nos colabora desde el barrio me dice jimmy es que no encuentro pisos la gente no me hace caso no me dicen nada le digo mira para ser un maestro hay que practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y hacer las preguntas específicas a la gente y decirle tu nombre y presentarte a la gente con tu nombre y que te conozca y ser repetitivo no hay otra forma entonces me decía que el ex experto en jugar dominó que él baja por la tarde con los abuelitos ama jugar dominó y a ver si alguien vende un piso le digo y si voy yo y es primera vez que juego dominó y gano cinco partidas tú qué vas a decir así que este jimmy hizo trampa este tío sí sabe no puede ser que sea nuevo y gane cinco partidas y no se haya dicho que yo sé jugar dominada de forma básica pero ya con gente con experiencia el dominó igual que el póker son estrategias hay que guardarse la ficha para que el otro se quede sin sin ficha y pueda decir paso y tú tengas la ficha para completar el dominó o sea no es tan fácil yo le decía si tú si tú estás diciendo que eres experto en dominó y yo llego a ganar cinco pues suerte de principiante porque no hay otra explicación ahora si antes de ir a jugar domina con ustedes me voy a youtube me voy a los libros y comienzo a jugar domina estratégicamente seguro que les gano o pierdo también pero no estoy pierde y pierde y pierde entonces es cuestión de práctica la práctica hacia el maestro señores y señores vale muy importante entonces para esto y para la gente que está escuchando pues todo el tema de las tendencias muy importante para las empresas también porque ahora mismo está la tendencia del avatar porque todo el mundo hay la película no el avatar el avatar de la empresa por ejemplo inversiones y barra si le pregunto si tiene un avatar en su empresa me va a decir y eso que es tú ya sabes que es tener tu otra pues él no lo sabe y le gusta la tecnología y todo el avatar simplemente es el DOFA en el marketing lo que uno ve cuando hace los cursos y todo el DOFA son las debilidades las oportunidades las amenazas vale que un producto tiene en esa zona o en ese mercado en específico o buscar ese nicho de mercado específico ideal para nuestro producto entonces crear un avatar es crear lo que es lo que siente ese cliente a la hora de ver tu empresa dice pues tengo dudas eso significa miedo me gusta como presenta eso significa que está inspirado con esta empresa le gusta el contenido pero no se decide a comprar entonces tienes que crear tu avatar abrir cuatro cuadrantes y comenzar a estudiar tu mercado y tu cliente entonces si tienes un avatar definido te vas a tener éxito a la hora de emprender de avanzar de hacer un estudio de mercado y vas a aprender a estudiar a tu cliente y a tu producto vale por ejemplo ahora somos el advisor de ibricks o sea es un producto que viene enfocado para la gente joven entonces y para la gente que tiene mucho dinero y no sabe dónde poner el dinero entonces es un producto para comenzar a ahorrar y aprender a rentabilizar esos 100 euros y para aprender ya con 50 a 60 años a no tener que meter el dinero y refugiarlo no en el banco sino buscar un buen refugio democratizado como es el libre finance que está avalado por un edificio real avalado por la y auditado por la unión europea y la cnmv la comisión de valores que están por ahí invirtiendo en una página de criptomonedas donde todo está centralizado y el día que le pase algo a esas a esa central te quedas sin dinero entonces señoras y señores no metan su dinero no viajen a abrir zonas no viajen a abrir países sin conocer realmente si todavía y han hecho los deberes completos en tu empresa ahora el ejemplo de america hambúrguer america porque se dedica a abrir franquicias de comida rápida de comida rápida pero con con hamburguesas artesanales y comida vegetariana artesanal entonces es diferente ya no es una hamburguesa para comer rápido es una hamburguesa para disfrutarla entonces creo que ellos tienen claro su objetivo pero tienen que tener en cuenta su agua entonces hoy señor germán al internet a ver qué es un avatar cómo crearlo y eso porque tienes que andar con tu avatar a partir de ahora ya no solamente es la camiseta incluso ahora mismo está la segunda parte de avatar la película que no tenemos que perderlo porque está muy buena para que vean que estoy al tanto yo estoy en el tema inmobiliario pero no soy una persona monótona siempre estoy actualizado estoy escuchando a la gente joven estoy escuchando a la gente mayor o grande como dicen los argentinos a la gente de 80 90 años de 35 dice pero dice público aquí te a ti que te da si ya no pueden ni comprar ni les dan hipotecas pues lo que me da es mucha experiencia muchas son libros abiertos señoras y señores son libros abiertos no no malinterpretemos ni digamos a mi abuelo el aburrido el que está sentado mirando la tele pregúntale qué ha hecho en la vida pregúntale cómo se casó pregúntale cómo montó la empresa cómo fue empleado porque se pensé jubiló y sigue trabajando todavía con 75 años esas cosas la gente no las pregunta la gente joven están un poco no saben qué hacer incluso ahora voy a ser un grupito de jóvenes para darles clases unas tres o cuatro clases para saber si realmente es tienen claro que van a hacer de su vida si realmente han descubierto ya en 18 años 17 16 años ha descubierto su talento yo creo que de esas 10 personas que van a ir uno o dos me dirán que sí los demás andrán perdidos en el tiktok en el instagram incluso cuando esté haciendo la charla mucha gente va a estar escondida viendo su whatsapp entonces pero también tengo gente de 25 a 45 años de 35 a 35 a 55 años que piensan diferente son la gente como nosotros que tenemos hijos tenemos responsabilidades a eso me refiero bueno señores nos despedimos que tengan bonito día hagan sus deberes y que tengan una excelente excelente semana chao adiós 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 cito seguimos queda media hora de camino tuyo una hora